¿Cómo les va? ¿Buen mediodía? Buen día. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio? Mirá, yo no vivo acá, tengo el comercio. Me han encontrado algunos vecinos porque cuando vine vi los autos quemados, que fue cerca de Laguna, como vos dijiste. Aparentemente fue intencional, no creo que haya sido... Bueno, por causa de los autos, porque están parados ahí hace rato esos autos. El muchacho yo sé que hace mecánica, por eso siempre tiene algunos autos ahí afuera. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? No lo sé. Después de lo que sí hay mucha inseguridad en el barrio. Por ese motivo, bueno, una de las cosas que me quiero esclare un poco. El sábado a las 10 de la mañana, más o menos acá en la esquina, hubo un caso de inseguridad que a una chica la quisieron secuestrar, aparentemente. Paró una Ecosport, dijo, la agarraron de atrás, le robaron porque no la pudieron meter dentro de la Ecosport, pero la quisieron como... la agarraron de atrás y la quisieron meter dentro de la Ecosport. Eso lo subieron por todas las redes, no han llamado los canales, pero sí por todas las redes sociales lo han subido acá. La policía ha estado haciendo investigaciones, qué es lo que pasó con el vehículo, le pidieron la cámara a los chinos, hay un supermercado en la esquina. Después, ¿robo, arrebato? Todo el tiempo. Como en todos lados, como verás, yo tengo comercio acá, vivimos tras las rejas, siempre hoy con el tema del barbijo, que no se ven bien las caras, no sabés si te entran a robar, si te vienen a comprar, uno vive ahí a la expectativa, viste. ¿Puedo mostrar tu negocio cómo es? Porque claro, tiene rejas, hay dos puertas, claro, una puerta cancel, parece el ingreso a una cárcel. Claro, ingresá a la jaula, una vez que ingresan acá, que yo cierro, ahí le abrimos la otra puerta, porque tuve un hecho de inseguridad y la pasé muy feo, viste, no quiere decir que con esto nunca más, pero bueno, uno trata de tomar las medidas de precaución. Y después, bueno, vivimos inseguros en todo Rosario. Yo soy de Barlucea, es un poquito más tranquilo, pero poquito, ponele, siempre he hecho de inseguridad. Ay, yo nací acá en el barrio y yo cuando era chico jugaba acá en la vereda, tranquilo, hoy los chicos no pueden andar tranquilos en la calle, ni la gente tampoco saliendo a hacer los mandados. 10 de la mañana, un sábado, hubo un hecho de inseguridad, pero muy feo, porque la pasó mal la chica, yo la conozco y está toda golpeada. Se repiten a toda hora y por lo que decís, en cualquier día. Esperando en la parada del colectivo, pasan las motos, se baja uno, le saca el celular, la cartera y se van. Gracias, muy amable, por el tiempo, por el testimonio. Bueno, señor, esto se suma, ¿no? Lo que decía el vecino, se suma ahora a los quemacoches, porque aparecieron los autos incendiados. Sí, seguro eso, sí, sí, sí. Aparte de decir que, mirá, justo el viento venía para este lado, porque si se iba para aquel lado quemaba todos los cables, sin luz toda la cuadra, y aparte de la inseguridad saqué como dice él. ¿Alguien sabe algo de lo que pasó con respecto a los autos? La verdad, no, no se sabe nada. Pero bueno, está todo ahí, porque ya el año pasado hubo tiros en la casa esa, y fiesta clandestina acá siempre, joda, joda, y bueno, y abrazo de esto. Claro, es una sumatoria de cosas, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro. Gracias.